hola amigos estamos en estambul guys con un nuevo mapita el rush hour legendario por cierto ahí tenéis a poner menos gente ahí tenéis un mensajito por debajo si queréis unas gemitas like y comentar en este vídeo like y comentar en el vídeo ahí está vamos allá a ver cómo va este rush hour legendario 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 bueno es igual es igual que el rush hour que por cierto es uno de nuestros mapas favoritos en el canal aunque no juguemos hace mucho y el legendario mira qué pinta tiene chavalete mira qué pinta tiene pues tiene pinta de que esto habrán uy hay agua por ahí de los sifones esos eso tiene pinta otra que con los botacán no voy a ver mucho porque esto se me caen solos cuando sale el agua de éste y vienen cosas por el medio también el legendario 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 voy a ganar voy a ganar sin empezar a jugar a no estemos un botacás este lechos o el botacá no sé o sea que el solos y éste sumlas bueno de momento si ahí está producimiento el señor y son las igual no solo tacán no lo sé o por supuesto me lo he comido de lobo y va a lobo a jugar otra vez Pensaba que iba a ganar fácil Porque pensaba que estaba mirando Y no me he dado cuenta de que venía un obstáculo Vale, voy a saltar y hay que tener cuidado Oye, tiene buena pinta Tiene buena pinta Yo no lo llamaría Rusar Legendario Yo lo llamaría Rusar Improve Mejorado Rusar Porque va a hacer que el Rusar Sea aún mejor Que ya estaba bien Al principio yo no me gustaba mucho Pero ahora ya me gusta bastante más Voy a ir por donde el agua A ver, si no me caigo, claro ¿Dónde está el agua? Claro, es que el agua en el otro no empieza Uy, cuidado que venía por ahí ¿Cuándo empieza el agua en este? Uy, uy, uy ¿Qué caen? Ah, que explotan esto, claro Cuando los tocas Como el de Rusar Legendario Pero el agua no llego A ver A ver A ver si empieza este agua A ver, si los tocas explota Pero en este no empieza el agua Luego llega el agua De aquel Uy, lasercitos Bueno, estos ya estaban, ¿no? Bueno, lo que pasa es que antes no eran láser Te podían tocar y no pasaba nada Eran obstáculos Pero no eran láser Vale, pero bueno Ahora ya empezó el agua de este lado Ahí voy a jugármela Bueno Ya se dice yo Que los botakas se me morían 1-3 tu tiempo Bueno, a ver si me aguantan más A ver si aguantan más los botakas Cuidado, tiene buena pinta esto, ¿eh? Tiene buena pinta Tiene buena pinta El Red Sour Legendario El Red Sour Legendario Legendario Volver a jugar Volver a ganar Oye, dar like Por favor Dar like Like Recordar los estrenos Comentario 15 puntos Aparte 15 punticos No digo nada No digo nada Después Dame gemas Regalarme gemas Oye, está el guay Este lor, ¿eh? Yo lor, este no lo tengo El de carnaval O de lo que sea Pirata Está chulo, ¿eh? Me molaría haber cogido No me lo haber cogido Pero no lo tengo Pues creo que no lo tengo La verdad es que no soy Los skins que tengo A ver si aguantan A ver si me aguantan más Los botacas Voy a rejugármela aquí ¿Dónde está el agua Que viene por acá? Como salga ahora Me la como de lleno Agüita fresca De mi vida Ya solo queda uno, tío Es que no me dejan probar Mira dónde está Que el esqueleto Y se va a caer solo Esqueleto que te cae Vamos a ver si lo veo Para atrás me muero yo Bueno Es que se me va a caer Bueno, no sé por qué Igual no se cae A ver Tugua Hola Tugua Tienes nombre de indio Tugua de Moicano O algo así Has won the game Si, has ganado Pero porque te he dejado Que te he dejado, colega Venga, otra más Que me ha gustado Ya vamos otra vez A ver si esta vez Podemos ganar Otra vez no A ver si ganamos No, yo quiero ver más obstáculos Por eso voy a tener que jugar Con Con los suds En los directs En los directos Cuando lo saquen Pero me gusta Me gusta Esto le va a gustar al panda También seguro Que es muy Muy fan de Ruse Award Que sé que no he puesto El mote de la burla Y tal, pero bueno Es que estos se caen solos Tío Uy, que body me ha hecho ese chaval Madre mía ¿Viste que body? Serratísimo el tío Pues se cayó él Yo creo que me ha hecho Body un NPC Esto ya es la caña Que te haga body un NPC Adalgislo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, Adalgislo ¿Cuántos quedan? Siete Madre, casi me la como otra vez Es que te vienen Y te despistas Te despistas Mira, mira Pero por abajo no me da ¿No? No, pasa Cuidado, chaval Flingwing Que ibas directo al NPC Cuidado Uy, yo casi me como En la explosión 51 minutos ¿Cuántos queda uno? ¿Dónde está? Ahí detrás mía No, Lordito No te tires No, se ha tirado Pues voy a jugar otra A mí A mí Me gusta el pim, 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 pim De la bota en pinar Para la papá Con el pim, 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 pim Con el pam, para la pam, pam, pam Y al que no le gusta el vino Es un animal Es un animal O no tiene un real A mí, al que no le gusta el pumping, de la bota en pinar A mí me gusta el pim, 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 pam, pam cuidado patino patino y recuerda raikon en mi asio mar a yo mara y éste que hace feeling que no es así limpia y cuida de flota ahora explotan cuando les da la gana yo pensé que explotan sólo al tocarlas y cuidado que se van por debajo te puedes apoyar saltas y después la explotación que me quedan ya tres nada más pero bueno esto es nunca curva de tener como el 32 a ver si alguno no sale más listo los npc que no son más listos de su clase a mí me gusta el pp 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 la bota el final para la papa ya que uno solo éste no te tires a dalgisio no a dalgisio no a dalgisio no a dalgisio no a dalgisio tío dónde vas pero qué hace porque se quede mirando como la mola como se queda mirando al final se ha caído bueno bueno pues esto es rosario legendario vendrá en evento y tendrá mejor pinta vamos a ver qué más cosas hay novedades tendrá mejor pinta seguro porque esto porque vamos aquí más que botacos a ver si algún evento aquí en la venta no me fijado no voy a jugar porque no te dan otra acción pero en un misión tengo el pase vía tengo cincuenta gemitas acepto acepto como uno mejor esto tener un poco tocó para salir del modo de resolución completa que es esto que es esto chaval que es esto chaval como diría roncano me puedo coger este no no tengo no tengo no tengo no tengo misiones he hecho que me dan aquí hombre y este es aquí yo creo que es aquí la tengo chaval yo creo que es aquí en la cuenta noventa ahora ya tengo para coger esta como uno mejor reclamar no venta que sale total yo estará ahora ahora a ver ahora sí ya tengo para para coger esta como uno mejor reclamar no venta que sale total yo estará ahora y ya te ya no la tengo activa el pase que va a tirar el pase me ves cara a mí de tonto que mira gratis lo que voy a tirar es una tirada de gemas a ver si me sale algo aquí raro en no es casi nombre 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 40 no me da por una tirada venga total y esto es la esta es la ruleta de antes que ya no la hay en la versión normal del juego que molaba mucho pero la han quitado ninja riu no no madre mía ni una buena 55 gemitas mira lo justo vamos es que es como uno mejor saldrá una cagada tremenda ahora que cagada me espera si es así por lo menos esa bueno willy pingüin venga equiparlo el pingüin y que vamos a hacer pues ya no sé qué hacer porque si jugamos una partida normal la ganaremos no es que quedarte tengo chaval eso que quedarte chaval es que quedarte por favor of los templos esto es un espíritu también de estos 1 pero no tengo no tengo un mouse y además juego con vos no te no tengo un mouse me jugó con vos no tengo un mouse esto me va fácil y pero ahora no es bueno bueno vale vale dios chaval pero como me hizo eso eso voy super lento yo creo que yo creo que corro menos con el gamepad este del demonio bueno anda un tiempo prudencial porque me cae 46 86 récord personal sí claro desde la primera vez que juego aquí es que me dan ahora que quiero a mí y me dan ahora yo quiero mi corona hombre el rusa word pero el normal chavales el normal el normal ahora se ve aburrido y triste descolorido que no estoy a ver qué me hace body dorakova no me hagas body no te caes pero como lo como hacia el otro otro se quedaba así como me quedé ahora 17 46 no pero se quedó hoy parado está programado para quedarse ahí molado porque iba para ahí y se quedaba así mirando en la esquina justo justo en la esquina con una calidad tremenda para ser un botacán empecé y después supo que saltaría pero saca moda triángulo de los tiburones y david danis y masca madre mía no se va a mover ninguno que este empujo no tengo este este tiro te tiro te tiro ahora y vosotros a ti te tiro y aquí también a los dos puntos mira 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 te tiro es que estos no van a abandonar la nave en los botacas te tiro y ese ruyer que queda ahí que ese no abandona por debajo ahí oí celisqui ahora cuidado que bueno he ganado cuidado que haya bueno había bombas ahí ahora o que venga corona chaval la corona más fácil de la vida estos botacas NPCs bueno pues vamos a echar otra rusa bueno tío que quería ver una cosa que quería ver el mundo al revés que quería ver corona mira alcanza la ronda no sé que yo tengo 500 venga más cosas a ver si me gana 15G++ total para saca oye no me ha puesto el equipado la skin no me la han puesto que pasa aquí no me la han puesto no la skin el pingüino al final no lo he de equipar cuantas tengo aquí me va a utilizar el MrBeastCookie que no sé por qué la tengo la verdad no sé cómo la conseguí después la daban por el OnlyUp pero yo creo que no lo veo yo no sé no me acuerdo si lo hubiera pasado la verdad voy a poner 32 para ver si duran más no me acuerdo que hubiera pasado el OnlyUp en la beta pero lo pasaría por lo visto si me la dieron la beta botaca me gusta la portada es la misma que la de es la misma creo que es la misma que la de la el de la ciudad de lo que he visto ahí o me equivoqué al mirar no sé Alina 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 Tontina Noemi Aguilera Escalera Cuidado cuido que va a explotar uff casi Crisu Uy mira mira viste como se queda se queda así tec hay mirando antes de caer pero en la esquina justo Crisu Crisu no te tires Crisu aguanta no te suicides y este quien es Bogumar mira mira Crisu Crisu no cruces ahora uff Crisu Crisu pero Crisu chaval Crisu madre mía no es que no aguanta en nada bueno like eh like like venga anda nos vemos los juegos de noel TURURURURU papi no